Hola familia de Tejiendo con Ángel, bienvenidos a su videoblog, hoy vamos a aprender a tejer esta padrísima puntilla olas en dos simples pasos El primer paso pues va a ser sacar la primera parte que sería esto que es una dos vueltas y posteriormente la vuelta uno y dos volverlas a repetir Una y dos, son dos pasos, así que yo te invito a que te quedes y descubras el paso a paso de esta puntilla olas ¿Sale? Es una puntilla olas a crochet, súper fácil, está muy rápido y te permite avanzar como no tienes idea Yo te invito a que la descubras y que la tejas en el paso a paso de este video tutorial Y así que si no estás suscrito a mis redes sociales en Facebook, Instagram, Youtube, Twitter y TikTok Dale me gusta y seguir a cada una de mis redes sociales, déjame tu comentario y comparte este video antes de que lo empieces a ver Y recomiendaselo a todas, todas tus amigas y a todas tus crocheteras, si eres maestra de tejido o maestro de tejido Recomiéndales esta hermosa puntilla olas en dos pasos, así que a tejer se ha dicho, iniciemos Bien, para iniciar pues lo que vamos a hacer es que con esta hambre cristal vamos a empezar a trabajar cadena base Y recuerden, esta muestra solamente es para que ustedes tengan los puntos, la idea de cómo sacar el motivo Igual, las muestras, la muestra que yo les estoy enseñando en este video tutorial La pueden estar aplicando de principio a fin en la servilleta o el mantel que ustedes vayan a utilizar O incluso pueden tejer también en pedacitos de tela y vender las muestras Porque recuerden que las muestras siempre la gente las anda buscando para poder sacar nuevas puntillas en cualquier lugar Hay gente que no ve redes sociales y entonces pues es área de oportunidad como negocio Entonces pues vamos a iniciar Acá ya teniendo la cadena base en el ganchillo metemos, perforamos nuestra tela, metemos, sacamos Y ahora tejemos acá, metemos medio punto, listo y ahora tejemos una, dos, tres cadenitas ¿Sale? Y ahora lo que hacemos es que metemos en este Hasta donde abarcan las tres cadenas Sacamos, medio punto y otra vez Una, dos, tres cadenitas Meto en el siguiente, saco, coloco, medio punto y listo Ya tenemos dos casitas Ahora subimos con una, dos, tres cadenitas Volteamos nuestro tejido, cargo Meto en este y saco macizo de una, dos, tres sacadas Cargo, coloco acá, macizo de una, dos, tres sacadas Dos macizos Cargo, voy por el siguiente, meto macizo de una, dos, tres sacadas Llevo tres, ¿sale? Llevo tres macizos Cargo, meto acá, saco Cargo, meto acá, saco acá, cargo, saco, saco, listo ¿Ya vieron? Ahí está Son tres macizos abrazando la cadena y uno que se queda de poste Para subir subo con una, dos, tres cadenitas Volteo mi tejido, cargo y ahora coloco un macizo por cada macizo de los que hay en la vuelta anterior ¿Sale? Uno, cargo, avanzo, coloco acá macizo encima de este ¿Sale? Coloco una, dos, tres lazadas Avanzo, cargo, coloco en este macizo de una Dos, tres lazadas y listo Cargo y ahora en estas tres cadenas vamos a colocar uno Vamos a hacer un macizo, cargo, dos macizos Llevo dos Cargo, meto tres macizos Cargo, cuatro macizos Cuatro Cargo Cinco macizos en este Meto cinco, quinto macizo acá Una, dos y tres ¿Ya vieron? Entonces aquí ya pudieron apreciar Vean Lo que quiero es que vean Son cuatro abrazando las cadenas con las que subimos ¿Ya se dieron cuenta? Y luego uno que perfora el que está al costadito ¿Sí? Y ahora vamos a tejer Una, dos, tres cadenitas Acostamos de esta manera Y vemos hasta donde abre Y me dice que tentativamente por acá Si yo meto por acá va a quedar Muy bien Entonces perforo Veo como queda Y listo ¿Ya vieron? Esto es lo que permite que la puntilla avance Sale De por si está pequeñita y muy bonita Pero con esto va a avanzar muy bien Entonces ahora tejo Una, dos, tres cadenitas Avanzo lo que me permite avanzar Listo Perforo Saco Y listo Subo Y ya quedó Ahora volteo mi tejido Con una, dos, tres cadenitas Listo Ya quedó Cargo Y acá en estas En estas cadenitas de acá Voy a meter ¿Ya no? En esta Voy a colocar uno Meto macizo de una, dos, tres sacadas Cargo Aquí coloco otra vez Macizo de una Dos, tres lazadas Listo Llevo dos Cargo Macizo de una, dos, tres lazadas Llevo tres Cargo Macizo de una, dos, tres lazadas Llevo cuatro ¿Sale? Son cuatro los que ya tengo Y ahora tejo Una Dos, tres Cuatro, cinco Listo Ya que tengo cinco cadenas Dejo Uno, dos, tres, cuatro Y entre el Cinco Acá Vean Dejo Uno, dos, tres, cuatro Y en el número cinco Meto Y saco punto deslizado Subo con una Dos, tres cadenitas Dejo Uno, dos, tres Y acá en este Y acá en este Coloco en la tercera cadena Un medio punto O punto deslizado Yo les recomiendo que sea punto deslizado Para que no se quede tan bordudo Listo Ya quedó Volteo Volteo mi tejido Cargo Y ahora Estas cadenas de altura Cuentan como un punto O un macizo ¿Sale? Volteo Y aquí meto macizo De una Dos, tres lazadas Llevo dos ¿Ya vieron? Llevamos dos Cargo Coloco acá Macizo de Una Dos Tres lazadas Cargo Avanzo Macizo de Una Dos Tres lazadas Llevo Tres macizos Y la cadena de altura Cuatro puntos Cargo Meto acá Uno Dos Tres macizos Perdón Tres sacadas Ya llevo Dos, cuatro, cinco Puntos Cargo Y acá En este Tejo Una Dos Tres Cuatro Cadenitas Meto acá En el mismo macizo Y tejo Punto Deslizado Cargo Avanzo Y meto en este Y lazo macizo De Una Dos Tres sacadas Uno Cargo Avanzo Macizo de Una Dos Tres lazadas Llevo dos Cargo Meto Saco Macizo de Una Dos Tres lazadas Ya tengo Tres puntos Cargo Meto Avanzo Macizo de Una Dos Tres Sacadas Cuatro ¿Vieron? Ya están los cuatro Cargo Y ahora aquí Coloco un punto Por cada punto De los que hay Y meto acá Macizo de Una Dos Tres lazadas Uno Cargo Avanzo al siguiente Macizo de Una Dos Tres lazadas Dos Dos Avanzo Macizo de Una Dos Tres lazadas Tres Cargo Avanzo Macizo de Una Dos Tres lazadas Listo Ya tengo Uno en cada uno Cargo Y ahora acá Donde están Estas tres Recuerden Colocamos Uno Dos Tres Cuatro Y el que va Al costadito Entonces Abrazo Una Cargo Dos Cargo Tres Cargo Cuatro Cargo Este va En esta parte De acá Vean En este de acá Saco Este es el número Cinco Y para avanzar Coloco Una Dos Tres cadenitas Acuesto Acuesto Mi tejido Y me dice Que por acá Está más que bien Sale Mito Saco Lazo Y listo Ya vieron Ya quedó Sale No queda Ni Ni Flojo Ni apretado Entonces Ya vieron Cómo se forma El piquito Y se ve Padrísimo Está Muy bonita Pero sobre todo Está fácil Se avanza Muy rápido Y si la tejes Para Servilletas De boda De 15 años De recuerdos De 3 años Para cualquier evento Que tú tengas Estas orillas Son fáciles Porque no se lleva Mucho estambre O sea Te permite avanzar Esto si tú lo quieres Estirar más Tú lo puedes estirar más En esto Puedes avanzar Mucho más Yo lo hago acá Así Porque a mí me gusta Que queden Cerraditas las puntillas Pero tú lo puedes Abrir más Y esto te va a ayudar Mucho a ahorrar Estambre ¿Vale? También En caso de que lo tejas Para vender Este es un tip Que te puede servir ¿Vale? Entonces proseguimos avanzando 1, 2, 3 cadenitas Acuesto Que serían este Meto Saco Aquí está Saco Y listo Volteo mi tejido Y tejo ahora 1, 2, 3 cadenitas Cargo Y acá meto Mácizo de 1, 2, 3 lazadas Cargo Vuelvo a colocar Mácizo de 1, 2, 3 lazadas Vuelvo a cargar Lazo Mácizo de 1, 2, 3 lazadas 3 Cargo Vuelvo a lazar Mácizo de 1, 2, 3 lazadas 4 ¿Ya vieron? Los 4 de acá 1, 2, 3, 4 Y ahora tejo Recuerden 1, 2, 3, 4 5 cadenitas Dejo 1, 2, 3, 4 Y en el 5 meto Punto deslizado Dejo 1, 2, 3 cadenitas Dejo 1, 2, 3 Y en el 4to meto Punto deslizado Subo Volteo Perdón Y la cadena Recuerden Es un punto Cargo Habrá Avanzo al siguiente 1 Y con este Ya llevo 2 puntos Cargo Tercer punto Cargo Cuarto punto Cargo Con este Meto Y este es el punto Número 5 Y acá Dejo 1, 2, 3 cadenitas 4 Punto acá Deslizado Y listo Cargo Meto Más hizo De 1 2, 3 Sacadas Cargo Vuelvo a colocar Más hizo De 1, 2, 3 Lazadas Llevo 2 Cargo Más hizo De 1, 2, 3 Lazadas Llevo 3 Cargo Más hizo De 1, 2, 3 Lazadas Llevo 4 2, 4 Igual que de este lado 4 puntos Cargo Y ahora voy colocando Un punto Por cada punto De los que hay Y si se dan cuenta Solo son 2 vueltas Las que estoy repitiendo Ya ahorita Ya son 2 vueltas Las que se van repitiendo Hasta finalizar La puntilla Sale hasta obtener El ancho Que ustedes vayan a obtener Eso es lo que ustedes Tienen que repetir Esta vuelta Y la vuelta de regreso Y ya con eso Está Rapidísima Está fácil La puntilla Muy sencilla Pero elegante Sobre todo Está elegantita La puntilla Está muy bonita La verdad Yo les recomiendo Que la tejan Porque está muy elegante Se ve muy bonita En las servilletas Así que aprovechenla Y saquenle Aprovecho Déjenme su comentario De en que la están aplicando Como les digo Con una bolita De 40 gramos Como de estas Esta ya está Esta ya está Utilizada Porque estoy sacando Varias muestritas Pero este Con una madejita De ese tamaño De las de 40 gramos Ustedes pueden sacar Hasta 3 servilletas Con esta puntilla Sale Así que Yo se las recomiendo Muchísimo Vale Aquí ya terminé Listo Y ahora tejo 1, 2, 3 cadenitas Y de vuelta Vuelvo a acostar Y si yo quiero repetir Otra vez el motivo Pues voy a ir repitiendo Hasta obtener Los motivos deseados Para poder Estar trabajando Sale Ya vieron Que bonita Se ve la puntilla Y esta Padrísima Y solamente Es una puntilla En 1, 2 pasos 1, 2 1, 2 pasos Ya vieron No tiene mucha ciencia La puntilla Esta padrísima A mi me ha fascinado Y por eso Se las comparto Porque es una puntilla Porque es una puntilla Hermosa Como ustedes Sale A ver Espérame Así que Ustedes Van a decidir Que tanto La quieren tejer Vean Esta hermosa La puntilla Luce hermosísimo Vean los piquitos Vean Como se aprecian Estos huequitos Tan hermosos El piquito Ni se diga Queda súper bonita No está ni tan grande Ni tan pequeña Está sobria Pero sobre todo Esta parte Esta parte de acá Es la que te permite Que avances Si tú lo quieres abrir más Va a abrir más Y te va a permitir avanzar Bastante ¿Sale? Eso es lo bonito De esta puntilla Así que yo te invito A que la tejas Esta puntilla Olas Así le pongo Bueno así la identifico yo Como la puntilla Olas ¿Por qué? Porque va así Sale como una olita Como una olita Una olita Con su piquito ¿Sale? Es una puntilla Olas Porque vean Y es rápida En dos pasos Puntilla Olas En dos pasitos Y está súper sencilla Y como te digo Te la recomiendo Estrictamente Para cuando tejes Servilletas Para recuerdos De boda De 15 años De primera comunión De bautizo De salida De la escuela De algún Cumpleaños De alguien Que ven que siempre Falta hacer servilletas Para las tortillas O para el chiquihuite Pues aquí está Esta padrísima puntilla Así que A tejer se ha dicho No te olvides De seguirme En todas mis redes sociales Aparezco como Tejiendo con Ángel En Facebook Instagram Youtube Twitter TikTok Pinterest Y pues La verdad Si me ayudas A seguir En todas mis redes sociales Y a comentar Y a compartir Y a reproducir Mi canal Me motivas Para seguir tejiendo Y estar creando Contenido para ti Para que sigas aprendiendo A seguir tejiendo Y a seguir Crocheteando Y dándote ideas De negocio Para que también Puedas Seguir emprendiendo Y seguir Alzando vuelo En esta pandemia Recuerda que De esta pandemia Solamente los grandes Suelen volar Así que Teje lo mejor de ti Te dice tu amigo Ángel Hoyos De tejiendo con Ángel ¿Qué pasa? Pequeunus Me motivas Teo A la De tejiendo con Ángel Voce Yo Vejame Pequec ¡Gracias!